El genio en mi vaso, pensando en su poder, por tanto de pasado, en su cario, en los años de pasado... Un cigarro rolo prendo, fuego rodeado de mis amigos, ya con ansias de quemar, me la paso muy tranquilo, no soy hombre de mucho ruido, porque en estos tiempos, ya no hay lealtad. Motita de calidad, de la mejor medicina, la que a mi me gusta, la que me encanta fumar. Yo me la paso alegre, disfruto de los placeres, del dinero y las mujeres, y nunca voy a cambiar. Yo disfruto la vida, y lo hago sin medida, para andar de noche y día, y nunca voy a parar. Grupo recién, desde el valle del imperio, a huevo. Una plebita a mi lado, para pasar bien el rato, esos son mis gustos. Otro flan voy a rolar, escuchando mis corridos, hielo y genio, mi preferido, y para activarme, pinto y me jalo un suspiro. Yo me la paso alegre, disfruto de los placeres, del dinero y las mujeres, y nunca voy a cambiar. Yo disfruto la vida, y lo hago sin medida, para andar de noche y día, y nunca voy a parar. Yo disfruto la vida, y lo hago sin medida, para andar de noche y día, y nunca voy a cambiar. Yo disfruto la vida, y nunca voy a ir, no voy a ir.